albergue de peregrinos de porriño río louro ha subido un poco más el nivel del agua está cerca de los dos metros ayer estaba en metro y medio y está un metro setenta y cinco jueves 24 de noviembre en el 2022 hay zonas hacia abajo río abajo en rodrimóvil y en el puente de en medio que no se puede pasar llovió bastante esta noche y con lo que cayó el martes y el lunes y el sábado y el domingo ya venía el río ha crecido se conoce que he subido más el otro día ayer pasé por aquí por el puente ese hoy no hoy pasa el agua por encima del puente es que los árboles de ayer están crecidos cuando en bicicleta de uno de abril de 2013 prácticamente todos los días pasar se puede pasar pero ayer no llegaba no pasaba el agua por encima del puente del puentecito con el matadero sobre las seis menos cuarto está cerrando parece que va a volver a que ven salió un poco el sol pero se está cerrando lleva todo el mes de noviembre de lluvia pues el de plástico arrastra todo el agua húmedo seco lo he echado un vistazo allí donde se junta el río Señe que baja por San Niñera con el río Loura aquí hay más altura, aquí no desborda tampoco aquí no desborda tampoco albergue de peregrinos no se mira nadie pocos peregrinos se ven últimamente en este lado ya es San Niñera, Mos, me parece aquí vienen los de limpieza y y los cuidadores de jardines vienen por aquí los de Mos, así que este lado ya es Mos ayer la se miraban unas pastas que hay ahí pero ahí no se miran un tronco arrastra todo el agua el agua erosiona todo hasta el hierro hasta el metal bueno los hice no hay un pequeñito islote ahí que ya no se mira este lado aquí es el río seng y el otro lado del río longa estuve ayer por aquí grabando y la policía baja el agua de color de color terra hay aquí un árbol que se ha movido pero ya fue el martes ayer ya estaba tumbado esto de aquí o el agua limpia todo alrededor me parece que no estaba así tumbado ahí están los grafitis en otra ocasión de hace tiempo estaba lloviendo y del agua ese puente de allá el agua estaba más estaba atascada y se arremolinaba el agua del río seng y ese que está ahí al lado el agua se va a poner a llover y así asomó el sol 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 estuvo haciendo algo de sol a las 4 hasta las 5 un gran rush grabando y así asomó el sol y así asomó el sol sacó punta así Número 4 Por detrás de la gasolinera de San Iñera va el carro. Había un letrero aquí que ponía Caminho de Aos, creo. Aos lo han tirado roto. Bueno, mañana ya es viernes, ya queda cinco semanas para acabar el domingo antiguo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!